Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy vamos a hacer el unboxing del Stormtrooper de Return of the Jedi de Kanar Como pueden ver, aquí tenemos la foto de los Stormtroopers, la figura, el arma del blaster Como pueden ver, aquí tenemos la descripción que aquí dice Celebra el 40 aniversario de Star Wars, el regreso del Jedi con figuras de la línea de Black Series Que recuerdan con diseño y empaque a clásicos Así que vamos a comenzar Y luego tenemos la figura, sacamos el empaque Aquí tenemos el blaster Ya está, miren, tenemos el único que se vio que llevar el Stormtrooper Aquí los tenemos Está muy blanquito, está muy limpio, la figura no tiene ninguna parte que yo me pueda quejar Es una muy buena figura Como pueden ver estos detalles todito Tiene ahí la cabeza que no se la quiero quitar Porque me da miedo que pueda romper el casco Y no quiero eso, así que bueno No sé, haganlo ustedes Si ustedes quieren, pero no quiero ese rollo Así que no, gracias Bueno, ahora vamos con Con pues, con el Stormtrooper Que como pueden ver, se ve súper increíble Me encanta Y bueno, vamos con las articulaciones Tiene articulación aquí Articulación acá Articulación aquí Aquí, 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 aquí Aquí Y aquí, así Y bueno, aquí vamos a compararlo Con el Capitán América Que sí, es totalmente más alto que el Capitán América Y bueno, eso sería todo amigos Que la fuerza los acompañe Bye Bye